Los recursos, la voluntad y la gestión están disponibles para sacar adelante proyectos de vivienda y agua potable para el Departamento de Antioquia. Así lo anunció la Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio a los 125 mandatarios municipales de esta sección del país. Ellos, como socios estratégicos, serán los encargados de presentar los proyectos habitacionales susceptibles de ser financiados con recursos de la Nación. Podemos construir vivienda prioritaria, que es nuestro mayor interés, siempre y cuando las decisiones de Gobernación y Alcaldía estén orientadas a seleccionar a los mejores, a los mejores constructores, a las mejores organizaciones populares, constructores con trayectoria, universidades que nos puedan apoyar. La prioridad para ofrecer vivienda digna seguirá estando en las familias más pobres, desplazadas y damnificadas por el invierno. Tenemos una gran meta con el Departamento de Antioquia, reubicar cerca de 6.000 hogares y en la medida en que avancemos en esta meta, podremos continuar con la reubicación de familias. Ya hemos avanzado a nivel nacional y en algunos casos en el Departamento de Antioquia, pero nuestro avance o el ritmo de avance va a depender de que tengamos proyectos viabilizados y proyectos en los que podamos de manera rápida iniciar nuestras obras. En agua potable y saneamiento básico, se espera que con los actuales dirigentes se avance tanto en la prestación de los servicios de agua y alcantarillado, como también en planes adecuados de disposición de recibos sólidos, todo en el marco del programa de Agua para la Prosperidad. El programa de Agua para la Prosperidad en el Departamento de Antioquia ha sido programado en cerca de medio billón de pesos. Es decir, en Antioquia hoy tendríamos cerca de 500 mil millones de pesos para invertir en agua potable y saneamiento básico. En suma, Antioquia cuenta con grandes oportunidades para avanzar hacia un departamento más próspero. Antioquia tiene una madrina, pero más que eso tiene una ministra comprometida para dedicarle todo su trabajo y el trabajo de todo su equipo a sacar adelante sus proyectos.